El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, acompañado por los portavoces de los dos grupos políticos representados en el Ayuntamiento, Fernando Rodríguez y Enrique Cabero, ha anunciado que de forma conjunta trasladarán al jurado de honores y distinciones iniciar el expediente para conceder la medalla de oro de la ciudad y el título de hijo adoptivo de Salamanca a Miguel de Unamuno a título póstumo. Creo que la concesión de la medalla de oro sería uno de los puntos fundamentales, el punto álgido de los reconocimientos del año Unamuno, este año 2012, que celebramos en la ciudad de Salamanca. Y lo que queremos es que la propuesta conjunta que hoy trasladamos sea aprobada, lógicamente, por el jurado de honores y distinciones y queremos que se conceda, por tanto, tanto la medalla como el título de hijo adoptivo al filósofo, pensador y escritor, con una referencia, desde luego, fundamental en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma y en nuestra ciudad, para entender no sólo la historia, sino los problemas de la España de su época. La concesión de la medalla de oro está regulada por reglamento orgánico y, como establece el decreto, la función de juez instructor corresponde al concejal de Cultura y Turismo, Julio López Revuelta. Ahora sólo queda que esta propuesta cuente con el apoyo de un gran número de instituciones y colectivos.